Hola, bienvenidos de nuevo a Android Salvaje, hoy vamos a ver un juego de carreras de coches que la verdad es que quizá no es demasiado conocido, se trata del Real Racing 3 pero si que tienen unos gráficos bastante buenos y sobre todo nos deja hacer bastantes cosas nos deja personalizar bastante los coches y hacer una serie de historias de acuerdo, antes que nada quiero deciros una cosa el enlace del juego lo dejo en dos comentarios, para instalar directamente lo que hacemos pues eso, lo marcamos y lo instalamos como haríamos con un juego normal solo que nos descarga el juego el APK que incluyo directamente nos descarga el juego y funciona sin problemas y totalmente gratuito entonces vamos a ver un poco su funcionamiento vamos a marcar por ejemplo el Grand Tour y vamos a ver un poco como funciona sobre todo tenemos como podéis ver una serie de opciones en casi todas las modalidades así que no tenemos problemas entonces nada, vamos directamente podemos pintar el coche y demás pero bueno eso lo dejo para que vosotros lo exploréis yo simplemente os quiero enseñar un poco los gráficos, un poco el movimiento y demás bien controles quiero enseñaros un poco esto yo estoy usando el control de botones para que no se mueva la pantalla a la hora de grabar pero en realidad en estos juegos lo interesante es jugar con la inclinación de pantalla o bueno, a cada uno podemos calibrarlo y demás así que por eso no hay problema entonces vamos al lío veis, tenemos aquí para girar tenemos los botones estos virtuales así que no tenemos problema y acelera solo eso a lo mejor es un poco rollo pero es que es la única forma de jugar así podría ponernos un botoncito, pero bueno yo os tengo que decir que aquí no soy un profesional pero bueno, simplemente para enseñaros cómo va esto está bien como podéis ver estamos jugando en la modalidad de que si uno se queda demasiado atrás lo eliminan así que esperemos aguantar lo máximo posible no es complicado lo que pasa es que si, bueno si nos giramos demasiado mal en una curva o algo así automáticamente ya nos quedamos atrás y ya la empezamos a salir básicamente aquí se van eliminando hasta que supongo que llegarán a nosotros y ya está y como no seamos el primero pues nos eliminarán así que a este ritmo vamos mal pero dándole poquito a poco lo conseguimos aquí hasta donde sea no existen ni propulsores es mi historia así es una carrera de coche normalita y ya está pues claro, todo dependerá del coche que elijamos si tiene más potencia, si tiene menos no me deja pasar estamos aquí y se nos está acercando la eliminación que queda no sé cuánto queda a ver, ahí, ahí, ahí a ver, aquí, ahí a ver, ahí ya vamos a pasar primero a ver si aguantamos y por lo menos nos nos coronamos este el mérito para el vídeo creo que es así creo que es de eliminación y bueno, y vamos consiguiendo como podéis ver abajo logros de acuerdo, vamos desbloqueando una serie de logros por estrellarnos más o aceleración extrema pues en este caso es por eso que no nos hemos salido demasiado está bastante bien saberlo son pequeños estas luego hay, ya os digo podemos pintar coches podemos comprar otros coches tiene bastantes opciones sobre todo para ser un juego de Android lo único que tenemos que saber un poco es que lo que os he comentado que se descarga automáticamente pero ocupa un giga así que tenemos que tener un giga por lo menos en nuestro dispositivo un giga libre para poder hacerlo funcionar y bien, creo que ya ganamos uno de dos ya está ya estamos aquí carga completa bien, nada simplemente era un ejemplo así básico para que podáis ver el funcionamiento del juego estamos consiguiendo veis estamos consiguiendo puntos y demás así que no tenemos problemas y nada clasificaciones y bueno como siempre adaptado para las redes sociales podemos compartir esto con nuestros amigos y bueno una serie de historias que eso ya lo podéis ver vosotros sin más se va rompiendo el coche y tal bastante real en ese sentido y veis aquí es donde he documentado que podemos mejorar un poco todo en el coche para que funcione mejor y sea más estable y bueno hasta aquí lo vamos a ver simplemente es eso porque lo olvidéis un poquito ya está os dejo el enlace lo descargáis lo probáis y ya me comentéis que tal como siempre yo os animo a suscribiros a mi canal youtube.com barra android salvaje y a darme un like un comentario para ver si os ha gustado que os ha parecido el juego si queréis que haga algún vídeo sobre alguno que queráis algún juego en especial me lo decís y lo hago sin problemas bien pues un saludo gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otro ¡Gracias!